Ey, yeah, 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 ey, yeah Francis Jeremy Zeta, el chale pro, ey, yeah Me dejo llevar por todo tu hi-hat Deje salir, salga lo que salga Empieza a vivir hoy a la mañana Evito la vida healthy pero no ensaladas Trumas, tuve el show de la verdad Pumas en la plaza Ozas de azúcar tiradas en salsa Pumas para sentirme más rápido Sumas para aprender a que no se me huele el dinero Urnas, pero no entiendo el voto que hizo el pueblo Palmas, quiero que aplaudan Lo están logrando mis chicos del barrio Están pensando en grande lo malo Que nadie quiere ser un empresario Uh, 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 uh Vienen de atandas, están viniendo y se van La vida es eso, hacele caras y gestos Igualmente no vas a poderlo impedir Quejaste el English también cuando te come, sí Uy, suena el phone Le contesto a la abuela o a mamá En medio de tu escándalo y el trap Solo preguntan por dónde andás Allí fui Judas, ahora Satanás No tienes cura, eso me dirán Un paso adelante y tres patrán Una dan, solo en mi life de una fran Date atento que dentro de pronto te pas para arriba La presa sabe quién es el depredador Se llama cadena alimenticia Por tu opinan, emperador Voy a sacar la corrupción de la justicia No eres ladrón, asáltate un banco No eres matón, menos un narco Con sinceridad llego a todos lados Y eso que miento de vez en cuando Ey, ey, voy cayendo como un avión Actuando de diez, sin guión Estos artistas vendieron lo suyo en una subasta Piden cosas sucias, ojalá quedara otra alternativa Llenas de barro El alma ex izquierdo pinchado es un camino suicida Prefiero esto antes que rutinas Mira atrás, solo para averiguar quién camina Pregunta a Dios, ala, si él existe Te esforzará más, eso me dijiste Lo guardo en la lata y queda igual a un microchip Salí en cine, no lo fumo Entonces procedo a tirar el humo Vale estar poseído sin ningún conjuro No pude salir del apuro En el momento no me rescaté Quise ayudar, te lo juro Obviamente lastimé Aparecí como una estrella fugaz Limite Kiss, pienso su que manjaguar Este es un juego que nunca se puede acabar En el momento me cuentan, ni lo comparo Kentaro, miura, dibujar retratos Soy esa espineta debajo del grano Pronto lo mío, cruzando el charco Ey, uh, limit the money Ey, uh, ey, limit the money Gracias, puesứngis por ver el frío ¿Hagorizos de las vidas? Gracias.